Es una buena noticia para cerrar el año Y creo que hay que darle los méritos a quienes lo merecen El que me ve en YouTube, por favor, me interesa su comentario en este video Y antes de todo, que se suscriban al canal Ya somos más de 100 mil Así que gracias a todo el que durante este 2018 la pasó conmigo De verdad, muchas gracias Suscríbanse y activen las notificaciones Toxicrow, de manera solidaria Ustedes saben que hace unos días se han publicado fotografías De la presentadora dominicana Benja Carolina Que no está en un muy buen momento A como estaba antes Hablando de nivel de pegada, de su trabajo Pero en este término quiero tratarlo de la manera más seria posible Porque se trata de un término o un tema personal Benja Carolina ha enfrentado varios cambios en su vida Esto mentalmente se ha reflejado también en lo físico Y es que una fotografía se ha filtrado a través de redes sociales Varias personas la han publicado Donde Benja Carolina se ve en sobrepeso Lo han tomado como burla que no debería ser Porque primero es una dama y luego Nadie sabe las condiciones interior de otra persona Pero quien lo haga, yo lo respeto No me gustan cuando se burlan de las personas Con este tipo de cosas No debería burlarse con ninguna cosa Pero menos con esto Cuando muchas veces las personas Es algo que no pueden controlar Sobrepeso, los vicios y adicciones y demás La foto se ha hecho viral Muchas páginas urbanas la han subido Personalidades al mundo urbano la han subido Y Toxicrow como un gesto de madurez Como un gesto de ser humano Se ha solidarizado con la situación de Benja Carolina Y ha publicado lo siguiente en Instagram Benja Por más que la gente hable Siempre te voy a tener mucho cariño Y mucho respeto Por todo lo que hiciste por nuestro movimiento O sea, música urbana Momentos de calidad Por favor, comunícate conmigo Públicamente le dice Toxicrow Y digo que es un gesto muy lindo Porque pocas personas Recuerdan lo que alguien hizo Por él o ella Y en este sentido Toxicrow Lo está haciendo Se suma a la causa Lápiz Consciente Que comenta ahí mismo Lo siguiente Hermano O manito Esa es la vuelta Estamos en la misma idea Cuenta conmigo Para ayudar A Benja Le comenta Lápiz A Toxicrow Yo tengo entendido Que esto fue en Mundo de Red De que ellos ambos comentaron Repito Lápiz Al ver el gesto De Toxicrow Dice lo siguiente Manito Esa es la vuelta Estamos en la misma idea Cuenta conmigo Para ayudar a Benja De manera ya terminada Toxicrow Publica este mensaje En su cuenta De Instagram Escuchen bien Por favor Toxicrow dice Arroba Lápiz Consciente Vamos a juntarnos Tú Arroba Dani.rojo Y yo Y vamos a visitar A Benja Que ella fue Es y siempre será Nuestra amiga Y una De las pioneras En impulsar Nuestra carrera Y quiero decirle Este fin de año Que tú y yo Siempre seremos Amigos de verdad Por más que tengamos Diferencias Mi corazón El tuyo Y el de punto rojo Siempre laten Al mismo compás Por todos los momentos Vividos juntos Y las luchas Y sueños cumplidos Te deseo Feliz Navidad Y un próspero Año nuevo A ti Y a toda Tu Familia Ese mensaje Lo publica Toxicrow Para Lápiz Ahí mismo Le da el mention Y es Digno de admirar De que el año Cierre de esta manera Con Una enseñanza Para todos Los que estamos Envueltos En la música El mejor acto De Toxicrow Lápiz Consciente Dani punto rojo Durante todo El año O uno de ellos Verá Mostrar Solidaridad Por quien Por alguien Que en algún momento Le brindó ayuda Por alguien Que le sirvió De puente Para que hoy Ellos Estén Liderando El movimiento Esto se llama Ser humano Ser humilde Y algo que Nunca Dios olvida Que es Ser agradecido Si algo Debemos tener Como seres humanos Es agradecer Por eso quiero elogiar El acto De Toxicrow Y Lápiz Consciente Que mucha gente Muchos fanáticos Deberían Imitar De ellos La gente No es Agradecida La gente Tú le haces un favor Hoy Y mañana Se le olvida Entonces Me sorprende Ver Ver este acto De Toxicrow Cuando Quizás Pudiera estar envuelto En temas De fin de año Envuelto En cosas familiares De gira Porque tengo entendido Que el insuperable Está de gira Él también Es lo que tengo entendido O anda con ella Y que lindo Ver este gesto De hermandad Y por supuesto Unirse A Lápiz Consciente Algunas llamadas De mis oyentes Para valorar este acto Porque también quiero Que los oyentes hablen Yo di mi parecer Y mi opinión Pero ustedes También quiero que lo hagan Y le den algunas palabras A Toxicrow Y a Lápiz Consciente 809-566-1045 Para que ustedes Le den un mensaje Toxicrow es oyente Y Lápiz también de la Mix Y no duden Que ellos Ya le hayan llamado Y estén escuchando Por favor Baja un poquito El volumen del radio Al momento de llamar Y escuchamos a los oyentes Buenas tardes ¿Qué es lo que eres? ¿Cómo estás hermanito? El volumen En la caseta De la red Cuéntame lo volumen ¿Qué es lo que es? Tu opinión De este gesto De Toxicrow Y Lápiz Consciente Bueno Rey Te voy a decir La verdad De corazón Hace como dos meses Que yo vi Que eso iba a pasar ¿Por qué? Eso también Mi Rey No Porque ellos vienen De abajo juntos Sí Y eso es un ejemplo Para nosotros Los nuevos talentos De que Por más discusión Por más bien Que haya musicalmente Al final Seguimos siendo hermanos Gracias Wow Tremendo mensaje Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás mi amor? Muy bien Tu opinión de esto De Toxicrow y Lápiz En favor de Benja Carolina De buscarla para Yo te voy a felicitar A Toxicrow Porque A pesar de todo Él siempre ha ayudado Y siempre ha colaborado Con todo El que necesita de él Y le deseo a él Y a su familia Ahí se cayó Gracias mi amor Por esas palabras Para Toxicrow Buenas Yo voy directamente Benja Carolina Deberían Más altita Sí Apoyar esta causa Porque lo de ella Es prácticamente Una enfermedad Que cualquier persona Puede caer Yo creo que es la adicción Gracias negro Como dice este oyente Muchos artistas También Deberían de unirse Y ser agradecidos Ahora Benja fue una de las pioneras Que confió En la música Urbana ¿Recuerdan ese programa De Benja? Uno de los programas Más trascendentales De la música Zona R Durísimo Y lamentablemente Hoy pasa por una situación Difícil Buenas tardes Dime Roca ¿Cómo estás? Todo bien Oye yo Voy con Toxicrow Y el lápiz Realmente Se lo merece Y como tú dices Ese programa De Benja En ese tiempo Fue que impulsó Mal movimiento Cuando tú no veías En ningún otro canal La música urbana Sonando Ahí estaba ella apoyando Sí Si nos veía Estaba ahí Tirando paquetitos Tirando a esos muchachos Para adelante Y de verdad Le deseo Toxicrow Y al lápiz Un feliz año nuevo Gracias Bendiciones Y también para ti Mi hermanito Feliz año Buenas tardes Buenas tardes Luis Hola mi amor Oye Esto ha sido Parte de las cosas Mejores de este año Y aunque ya Esté cerrando el año Pero es una buena Iniciativa Y más de personas Que uno no se imagina Con que lo iban a ti Wow Esperemos que yo Los siga ayudando Y que todo esto Sea de mucho éxito Sí Y que puedan sacar A Benja adelante Gracias mi amor Besos Y también para ti Feliz año Bendiciones Buenas tardes Luis Es que ten en cuenta También La colaboración tuya Que sin ti Esto no es posible Oíste hermano Gracias hermano No yo solo Estoy siendo de vos También me gustaría Unirme a ellos Para de una forma O otra contribuir Pero más que todo Para también Que ustedes como oyentes Y como seguidores De la música Vean que detrás de todo Lo que los artistas tienen También hay un corazón De humildad Un corazón De querer ayudar a otros Pero se lo posees tú también Claro mi hermano Bendiciones Gracias Un abrazo Buenas tardes Hablamos de Toxicrow Lápiz Consciente Que han decidido Ayudar a Benja Carolina A través de una fotografía Que se ha filtrado En redes Que muchos la han utilizado Para burlarse de ella Y Toxicrow Ha sacado la mano Para ayudarla Buenas Buenas tardes hermano Te habla Chino De Sabana Perdida Dímelo Chino Oye yo Lo primero que voy a decir Es que es una bendición De Dios Que van a hacer Esos dos exponentes Por esta muchacha Sí Sí Como dijeron Los demás Esta fue una de las Pioneras Y yo Que tengo como Como 20 años La veo Ayer tú sabes Sí Que hace una mujer Excelente Todo el que pueda ayudarla Y meter la mano Por ella Que la ayude Que eso Eso dispara Que saben Y todo el mundo Pasa por ese momento Gracias Y ven ya Resaltar que fue una También excelente Comunicadora Y profesional Así que Ollentes La mejor noticia Para cerrar el año Bendiciones para Toxicrow Y bendiciones para Lápiz Consciente Y toda su familia Que demuestran Que son Dos Caballeros